Hola amigos de Amy Yandy, les saludan Dani y mi esposita Miss Nati. Hoy les traemos una súper sorpresa porque tenemos con nosotros a un amigo que, la verdad, mi esposa y yo somos súper fans, ¿sí o no? Somos así ultra mega fan de... De cómo cuentan las historias y por eso queríamos que viniera. De él y de su familia, o sea, la verdad es que está increíble. Y se los queremos presentar, a lo mejor ya lo conocen, pero si no lo conocen, queremos presentarles a nuestro amigo JC Marker, pastor y misionero. Un aplauso. Estamos súper expectantes porque sabemos que Dios va a usar su vida para compartirnos hoy un testimonio que sabemos pues va a quedar grabado en lo profundo de tu corazón. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues JC, bienvenido. Muchas gracias amigos, gracias. Me da mucho gusto vernos de nuevo. Amén. Aunque sea aquí a la distancia, ¿no? Pero bueno, este testimonio ya nos lo platicó él en vivo. Entonces, como impactó nuestra vida de tal forma, pues por eso queríamos compartirlo con ustedes. O sea, no somos envidiosos para nada. Y bueno, JC, pues a ver, adelante. Preséntate, mi querido JC. Hola, bueno, pues yo soy el pastor JC Marker. Estoy parte del equipo pastoral de Iglesia del Señor en Toluca. Y también, pues soy misionero. Misionero, ya Dios nos ha permitido poder viajar por muchos lugares en el mundo, ya en los cinco continentes. Hemos estado en 75 países ya, llevando obras de teatro, trabajando con niños, con jóvenes, con pastores. Y pues es a lo que nos dedicamos, ¿no? De tiempo completo, el poder bendecir a aquellos que están padeciendo, sobre todo, necesidad en países como en Asia, ¿no? Como en Bangladesh, Tailandia, Indonesia, etcétera. Así es. Y pues bueno, como dicen ya, les había platicado el testimonio. La realidad es que durante todo el tiempo que he vivido como misionero, en todos estos años, me ha tocado vivir un montón de cosas. Estuve encarcelado dos veces, una vez en Rusia, una vez en Ucrania. Estuve secuestrado. También la policía una vez me secuestró porque me quería sacar dinero en Europa, en Europa del Este. Me ha tocado, por ejemplo, comer las cosas más raras que se puedan imaginar. Me ha tocado comer rata. Comí rata y yo vi cuando la estaban cocinando. Me tocó comer un cuyo, cuyo en Ecuador. Se veía muy rico, olía muy rico, pero no sabía tan rico. Pero me lo tuve que comer porque era lo que me estaban ofreciendo. En una ocasión me tocó comer tarántula. Me tocó comer tarántula. La asaron sobre las brasas y después empecé a morder así las patitas. Era muy rico, pero ya cuando llegué al abdomen, que era una tarántulotota así, ya cuando llegué al abdomen, así como que, ah, ¿alguien más gusta? ¿Alguien más gusta? Y empecé a compartir la tarántula, ¿no? También he comido escorpiones, cucarachas, cucarachas de Madagascar, así que son grandísimas. Y también era muy crujiente, estaban sazonaditas, así ricas y todo. Pero cuando, ah, ya les empiezas a morder, el sazón que le ponen es riquísimo. Pero cuando ya llegas a la parte viscosa, dices, ah, mira, no sabe, no sabe a nada. Pero el simple hecho de sentirlo viscoso, este, te hace sentir, ah, algo así muy raro, ¿no? Bueno, he comido perro, ya varias ocasiones comí perro, este, la última vez fue la preparación más rica de ese perro, riquísimo. Y, bueno, entre las últimas adquisiciones de todas las comidas que he hecho, también he comido murciélago. Tuve la oportunidad de comer murciélago en Asia en noviembre del año pasado. Entonces, imagínate, o sea, con todo esto que estamos viviendo hoy en día y me tocó comer murciélago, desafortunadamente no me tocó el murciélago completo, yo quería el murciélago completo, ese que te lo ponen en el plato y se recarga así las alas en el plato, como que si estuviera tomándose un baño. Y, este, ya no me tocó así, me tocó ya desecho las partes así, pero estaba rico, ¿no? Y también en China, hace año y medio me tocó comer el clásico pato, pato, el feto del pato adentro del huevo. Ya en alguna ocasión me lo habían ofrecido en Filipinas, pero el huevo era crudo, el huevo crudo con el pato adentro, este, el feto, ¿no? Así ya con una que otra plumita. Y entonces, no me lo comí en esa ocasión, pero en China sí me lo comí porque ahí me lo sirvieron cocido. Entonces, pues yo le hago así, pero si tú sigues mis páginas de Instagram, ahí menciono que digo, ¡horrible! ¡Horrible! Sabía horrible, ¿no? No como el perro que sabe muy rico, no quiero decirte qué raza es, sino ya no vas a querer hablar conmigo. Pero yo no lo busqué, a mí me lo ofrecieron en esos lugares, ¿no? A mí me lo ofrecieron y yo tenía que comer lo que ahí se servía, ¿no? Y pues bueno, quiero decirles una cosa, nunca he tenido temor en todas esas cosas, ni cuando me encarcelaron en Ucrania, en Rusia, ni cuando nunca he tenido temor. Gracias a Dios, porque yo creo que cuando Dios llama a alguien, lo capacita en ciertas áreas, ¿no? Entonces, nunca, nunca, nunca tuve temor, pero el día llegó. El día que por primera vez tuve temor, llegó. Y fue en un viaje que tuve por Asia. Estuve en Filipinas, estuve en Indonesia y terminó mi viaje en India. En esa ocasión, en India, tuve mi primer contacto con misioneros latinoamericanos que servían en India. Y entonces, pues nos llevaron a cenar. Y mientras cenábamos, la primera misionera con la que hablo, que era una misionera argentina, se tapaba así la boca y decía, no coman ustedes, yo no puedo comer. Y yo, ¿por qué no come con nosotros? Y dice, no, no puedo, vengo del dentista, me acaban de operar, me quitaron cuatro dientes y muelas. Y yo, ¿pero cómo? ¿Por qué? Y dice, es que tomé leche de búfala y las bacterias se metieron por la encía. Y entonces las bacterias continuaban entrando y si no me quitaban esos dientes y parte del hueso de la encía, me pudo haber invadido todo el rostro. Y yo así como, ¿cómo? ¿Qué tomaste? Y dice, leche de búfala. Y yo empecé así, ¿leche de búfala? Y luego dice otro misionero, él era de Honduras, un amigo mío, José. Dice, sí, yo también. Cuando llegué como misionero a la India, tomé leche de búfala la primera semana que llegué. Y entonces, yo fui a parar a terapia intensiva durante un mes y los doctores no sabían ni quién era yo, ni mi familia lo sabía en Honduras. Y todo fue porque tomé leche de búfala que tenía demasiadas bacterias e invadió todo, todos mis intestinos y mi sistema digestivo. Y yo, otra vez, leche de búfala, ¿qué está pasando aquí? Y luego otro dijo, o recuerden al mexicano que estuvo antes, el mexicano que las bacterias se le fueron, se invadieron la médula espinal y estaba quedando cuadrapléjico. Y lo mandaron a México. Y yo, no, no, o sea, espérenme, o sea, esto es demasiado, ¿cómo que la leche de búfala? Explíquenme lo de la leche de búfala porque no lo entiendo. Y dicen, bueno, es que antes de que te digamos lo de la leche de búfala, te queremos explicar por qué. Y dice, tienes que comprender que en la India, en la cultura de la India, las personas no usan papel de baño, sino que usan un pequeño recipiente con agua y entonces ese recipiente siempre está a un lado de los baños públicos. Y entonces tú metes tu mano y sacas agua y cuando vas al baño, te limpias y vuelves a subir, vuelves a subir agua y te vuelves a limpiar. En serio, en serio. Y entonces dice, por eso, ah, pero escuchen, eso solamente se hace con la mano izquierda. Para limpiarte solamente puedes hacerlo con la mano izquierda. Es la que se ocupa para eso. Y la mano derecha se ocupa para comer. Allá no ocupan cubiertos. Se hace con la mano. Aprietas el arroz, el arroz con los, ¿cómo se dice? Las salsitas. Aprietas el arroz con la salsa, el ají, como una cucharita, y te lo comes. Pero esto solo puede ser con la mano derecha. Cuando tú saludas a alguien a la India, tiene que ser con la mano derecha, porque con la mano izquierda vas al baño. Entonces, no puedes equivocarte, porque si comes con la mano izquierda, tu comida puede tener otro sazón diferente. Entonces, no puedes comer con la mano izquierda. Siempre tiene que ser con la mano derecha. Entonces, esa es la primer cosa, la primer cosa que tienes que saber, que ellos usan su mano izquierda para eso, ¿no? Así que, si alguien de aquí que nos está viendo quiere ser misionero, tiene que hacer esa prueba. Tiene que empezar a probar ir al baño sin papel, ¿ok? Con la pura manita. Entonces, digo, hay retos extremos, ¿no? Entonces. ¿Qué challenge? ¿Qué challenge? Claro, claro que sí. He aplicado este challenge en algunos congresos, en algunos lugares a los que he ido, y han aceptado el challenge. Y lo han hecho. Entonces, bueno, pues Dios los va a mandar como misioneros a la India, ¿no? Y luego, la otra cosa que tienes que saber, referente a por qué la leche de búfala está contaminada, es porque la gente más pobre de la India busca a estas búfalas que se encuentran en los estanques de agua a las orillas de la ciudad, en donde los drenajes y los desagües de las casas, todas las cloacas y toda esa agua de las casas llega hasta los estanques a las orillas de la ciudad. Y entonces, la gente más pobre saca a las búfalas de esos estanques contaminados y las ordeña, las ordeña con sus manos. Entonces, hay un universo de bacterias que caen a la leche. Entonces, esa leche, cuando ellos la toman, la llevan a vender a los expendios. Y en los expendios, la venden al que quiera ir a comprar. Pero escucha a los expendios, escucha. Porque cierto es extremo de por sí, la leche a las ubres de la vaca contaminada o de la búfala, más las manos de quien la ordeñó, meten la leche en una bolsa de plástico que encuentren, la venden a los expendios, y en los expendios la ponen toda junta. Y entonces, cuando tú vas a comprar leche, llega el que te la vende y toma un recipiente de metal y mete así la mano a donde está toda la leche y todo escurriéndose así y te lo ponen otra bolsa de plástico. Y tú te lo llevas a tu casa y ya puedes tomar tu leche con café. Entonces, esa leche es un cultivo de bacterias terrible. Y gente como nosotros, que estamos acostumbrados a la leche ultrapasteurizada, homogeneizada, descremada, deslactosada, light, pues nosotros sí nos afecta realmente, ¿no? Entonces, durante toda mi estancia en la India, yo procuré evitar todo lo que tuviera que ver con alimentos preparados con leche de búfala. Y bueno, el evitarlo me hizo sentir un poco seguro, ¿no? Porque tenía temor. Quiero decirles algo, el temor es un enemigo. El temor es un enemigo que paraliza, que inmoviliza, entorpece a tonta. Una persona que cae presa del temor no sabe cómo reaccionar ante las circunstancias en las que está viviendo. Por eso, la palabra de Dios habla más de 500 veces acerca del temor. Por eso, también le dice a los suyos, no temas, no temas ni desmayes. Y muchas veces Dios tiene que decirnos esas palabras para entender que no debemos tener temor. Pero sin embargo, cuando tú lo permites, entonces ese temor se apodera completamente de ti. Y yo traté de evitar tener temor durante ese viaje. Y bueno, me pasaron otras cosas también, otras cosas terribles. Como por ejemplo, cuando iba de Agra, de la ciudad de Agra a Nueva Delhi. Después de esperar el retraso del tren por seis horas a una temperatura de 38, 39 grados, me subo al tren. Y en el tren estoy sentado, ya por fin encuentro mi lugar de primera, que aquí vendría siendo como de cuarta. Estoy sentado y de repente estoy moviendo mi pie y salpico. Y entonces yo dije, ¡ay! ¿Qué estoy salpicando? Bueno, había un charco de orines en el tren. Y había un olor impresionante. Después llegaron ratoncitos que yo tuve que darles de mi pan, de mis galletas que yo tenía. Para que las lleváramos en paz todo el camino. Entonces los ratones a un lado de mí, el charco de orines. Y luego la temperatura a 38 grados empieza a levantarse el vapor de lo que estaba ahí. Fue algo terrible, terrible. Me sentía todo así contaminado. Pero llego a un baño público en la central del tren, en el centro de Nueva Delhi. Y ahí busco un baño. Busco un baño para ir al baño, ¿no? Entonces ya voy al baño, yo todo sudado, los olores y todo eso. Y entonces termino de hacer del baño en el mingitorio. Me volteo para buscar agua y no había agua en el baño, no había, no había agua. Y yo, ¡ah! No puede ser. El lugar en donde se hacía del baño estaba tan usado de tanto tiempo y sin agua, que era amarillo, pero amarillo fuerte, amarillo como una sopa de zanahoria, como una crema de zanahoria. Así, horrible. Y entonces por eso necesitaba agua y no había. En ese momento entra también un hombre de los que le llaman sin casta. De esos hombres que viven en la calle, que tienen uñas muy largas, negras, que tienen un como báculo, que tienen su cabello largo, 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 canoso, barba larga, canosa, amarillenta y vestidos con ropa blanca. Entonces llega él y también entra al baño. Y yo volteo y de repente él tenía una pashmina, como una, una, algo así. Y de repente se le cayó cuando él estaba haciendo del baño. Y yo, ¡ah! ¡Oh! ¡Oh! Empiezo así y dije, no puede ser posible, pobre señor, se le llenó de la sopa de zanahoria. Y entonces yo digo, no, yo ya me voy de aquí, yo ya, ya, ya me voy de aquí. Entonces iba saliendo por la puerta y entonces este señor busca agua también para lavarse las manos y toma la pashmina y se la avienta así. Y entonces la pashmina me pega en la cara cuando yo venía saliendo. Y todo lo que había ahí empieza a escurrir aquí, aquí empieza a escurrir. Fue una de las cosas terribles, terribles que me pasaron. Pero escucha, yo todavía no tenía temor. Yo dije, pues ya, si me sale un fuego por acá, pues ya. O sea, pero, pero, pero no, no, o sea, no. Bueno, llega el último, mi último día de estancia en la India. Prediqué en una iglesia. Mi vuelo salía a las seis de la mañana hacia Dubái. Imagínate, Dubái iba a ir mi vuelo y todo, ¿no? Pero yo estaba todavía en la noche predicando y mi vuelo salía a las seis. Yo tenía que estar a las tres de la mañana en el aeropuerto. Entonces, el pastor que me invitó a predicar me dijo, Jaycee, pastor Jaycee, queremos ver si nos acompaña al hospital a orar por enfermos. Y yo así como que, oh, ya, ya, ya estaba ya muy, ya me sentía muy mal de todo, ¿no? De toda la contaminación, de todo. Y luego todo viene al hospital y yo digo, hey, pero a esto vine. Este es el propósito por el cual yo he venido. Claro que sí, pastor. Pastor, vámonos, vámonos al hospital, pero solamente saliendo al hospital me lleva al aeropuerto, por favor. Va, llegamos al hospital y empezamos, fueron dos, tres pastores, el que me invitó y dos pastores más y yo. Éramos cuatro que entramos a orar cama por cama en ese hospital. Sucio el hospital, el calor, una cosa terrible, ¿no? Y estábamos orando cama por cama por pacientes cuando de repente ya yo casi por terminar, dos de la mañana, dos y media, me meto a un lugar en donde solamente había un niño, un niño como de un año. Y estaba en una incubadora, estaba entubado y estaba conectado con muchos cables todo el niño, pequeñito. Y entonces, pues yo estaba solo. Yo dije, bueno, que este sea mi último niño por el que ore. Y entonces, pongo mi mano sobre el bracito del niño y entonces empiezo a orar por él y el niño de repente me hace, me hace así. Y yo, órale niño, estoy orando por usted. Le sigo poniendo la mano orando y me vuelve a aventar la mano. Le digo, órale niño, estoy orando por ti, ¿qué te pasa, no? Y luego le pongo mi mano en sus piernitas. Y entonces empiezo a orar y de repente me da una patada el niño, sí, qué respeto. Pues me da una patada el niño. Y entonces yo le digo, ahora sí, ahora sí, quién sabe qué. Y empiezan a sonar todas las alarmas, los cables, los ti, 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 ti. Y yo me asusto, yo digo, ¿qué está pasando? Si yo solamente lo que hice fue poder, lo que la palabra decía. Dice la escritura que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Que podrían poner sus manos sobre los enfermos y ellos serían sanados. Eso fue lo que yo hice y lo creí. Y entonces ahora estaban sonando todos los cables. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Inmediatamente llegan las enfermeras, llegan los doctores, me empiezan, me apartan de ahí. Y yo no sabía, estaban hablando en Indy. Y yo no entendía qué estaba sucediendo, ¿no? Y entonces que mandan llamar al pastor que me invitó. Y yo así como que, yo no fui. Él fue, el niño empezó, el niño empezó pateándome. Yo no fui. Y entonces llega el pastor y empiezan a hablar muy seriamente con el pastor. El pastor se pone pálido, pálido. Y yo, no, ya. O sea, ya no salí de la Indy, me voy a la cárcel. Y entonces el pastor voltea conmigo y me dice, ¿sabes lo que acaba de suceder ahí? ¿Sabes lo que acaba de suceder ahí? Y yo, 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 yo no hice nada. Y fue, yo no hice nada. Y entonces dice, este niño estaban esperando su muerte porque ya tenía una muerte cerebral y no tenía reflejos. Su cuerpo no tenía reflejos, era como un, como un vegetal. No tenía reflejos, no tenía movimientos, no tenía función cerebral. Y dice, y en este momento sonó todo eso anunciando que había actividad cerebral y que había movimientos en él. Y entonces, pues, yo me quedo también pálido. Pero Dios había hecho un milagro en la vida de este pequeño. Inmediatamente cuando trajeron a sus padres, los llevamos a que recibieran a Cristo. Porque es una de las pocas formas de cómo una persona de la India puede recibir a Cristo. Que es a través de un milagro. No tanto a través de la predicación, sino a través de un milagro. Y entonces, este niño acababa de recibir su milagro de parte de Dios. Y la familia, al ver el milagro, decidió entregarle su vida al Señor, ¿no? Entonces, estábamos muy felices. Y el pastor me dijo, adelántense, vayan al comedor del hospital y yo voy en un momento. Entonces, los dos pastores llegaron, se sentaron en una mesa del comedor. De esas mesas de metal, metálicas cuadradas, de cerveza, de ese tipo, de refresco, ¿no? Y este, y entonces, pues estaban sentados ahí. Luego llego yo y veo baño. Y dije, no, yo quiero ir al baño. Lo que me había pasado acá, las manos, todo ya. Este, yo necesitaba ir al baño. Voy al baño, le abro a la llave y no había agua. No había agua. Entonces, vengo y me siento en la mesa y yo estaba así, oh, 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 no puede ser lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, no puede ser. La mesa estaba con boronitas de comidas de la gente que estuvo antes, pedacitos de comida que habían dejado de la gente que estuvo sentada. O sea, si yo todo estaba así, ¿no? En ese momento dije, ya, ya necesito irme al aeropuerto, ¿no? Me urge irme al aeropuerto. Cuando de repente, el pastor que me invitó, sale de los, de los cuartos de, 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 con los enfermos y va al baño. Al mismo baño que yo había ido y yo dije, ah, se va a regresar luego, luego, porque no hay agua. Y entonces, de repente, tarda un minuto, dos minutos, tres minutos y yo, ah, caray, no fue a lavarse las manos. Ni tampoco fue a hacer pipí, porque ya iban tres, cuatro, cinco minutos. Y yo estaba pensando lo peor y peor todavía, porque no había agua. Y entonces, cuando el pastor sale cinco, seis minutos después del baño, yo lo vi salir y estaba yo así. Imaginándome todo, imaginándome todo. Y entonces, llega, se sienta en la mesa con nosotros y nos dice, ahora sí, es tiempo de que el hombre de Dios cene. Y yo así volteo a ver a los hermanos, ¿no? Órale, qué respeto se tienen aquí, ¿no? Y entonces me dice, no, tú, el siervo de Dios, tú. Y yo, ¿yo? Y digo, no, 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 pastor, no, no se preocupen. Yo voy al aeropuerto, ahorita yo y me como algo, ¿no? Y me dice, no, es tiempo de que el hombre de Dios coma. Y entonces dije, no, no puede ser, no puede ser. Y entonces, con su mano derecha, limpia la mesa. Limpia la mesa, sí, le quitó toda la basura, toda la basura, la tira. Limpia y yo, ¿y la comida dónde está? O sea, yo no veo comida, no veo nada. Toma su portafolio. Y cuando toma, saca un plato del portafolio y lo pone sobre la mesa. Y yo, órale, traía un plato en el, en el, en el, en el portafolio. Y entonces, ¿y la comida? ¿A qué horas la van a traer? Y saca una bolsa de plástico y la abre. Y era arroz. Y yo, ¡guau! Y de repente, toma sus dos manos. Recuerden que él había ido al baño. Toma sus dos manos, mete las manos en el arroz. Y lo pone sobre el plato. Vuelve a meter las manos en el arroz. Y lo pone sobre el plato. Y aprieta el arroz. Y yo, ¡no! No, no, no es cierto. Esto no me está pasando a mí. No es verdad. Y normalmente cuando tenemos temores, cuando decimos eso, no es cierto, no es cierto, esto no es verdad. No me está pasando a mí. No estoy pasando por esto. Pues en ese momento, empecé a tener temor en mi vida. Mucho temor. Por, por la suciedad que había ahí. Y después, yo dije, bueno, ya comamos el arroz. Y entonces dice, espera. Toma otra bolsa que estaba dentro de su portafolio. Y era una salsa de curry. Y esa salsa le digo, ¿y esto qué es, pastor? Y dice, es salsa de curry hecha a base de leche. Y yo, ¿cómo de leche? ¿Qué leche, pastor? ¿Qué leche? ¿Dónde consiguió la leche? Y dice, es leche de búfala. Y la conseguí en los expendios. Y yo me quedo así. Y digo, no puede ser que en mi última hora de estancia en la India, me haya tocado vivir esto. Y entonces, toma la salsa, la voltea así, y empieza a vertirla sobre el arroz. Y de repente le hace así. Era muy espesa. Y al final, termina haciéndole así. Así. Y me dice, es tiempo de que el hombre de Dios coma. Ese momento fue el momento más difícil de temor que yo tuve. Yo dije, ¿cómo puede ser posible que en mi última hora en este país, después de haberme cuidado 15 días, ahora me toque, ¿no? Oye, pero ¿no podías decirle al pastor, no, pastor, pues gracias, o sea, ya no tengo hambre? No, no, nunca. Nunca. Nunca en la vida he hecho eso. Nunca. Uno como misionero, tiene que aprender a vivir de acuerdo a las circunstancias en las que uno está, y nunca despreciar lo que unos siervos de Dios como ellos estaban poniendo delante de la mesa. Yo no me imagino al Señor Jesús diciendo, ese jugo de uvas no me gusta. Esos panes que trajo ese niño, no, yo no le entro. O esos peces no son del tipo de pez que yo como. O sea, no me imagino al Señor Jesús haciendo eso. Entonces, yo lo tenía ya delante de mí. Y entonces todavía humanamente traté de hacer un plan B y un plan C. Un plan B y plan C. Ya sé lo que haré. Solamente se me ocurrió una sola cosa. Y entonces dije, ya sé, voy, voy a tomar el arroz, lo voy a poner con el curry, con la salsa de curry hecha de leche de búfala, y le voy a hacer así. Y ya cuando le esté haciendo así, le voy a decir, hermanos, por favor, coman, ayúdenme, coman, coman ustedes. Y mientras ellos coman, yo voy a estar platicando historias de misioneros. Y voy a estar plática y plática. Y cuando ellos hayan acabado todo, yo una vez le voy a hacer, ay, perdón, ya me llené. Era mi plan. Y entonces, pues no había otra. Tomo el arroz, tomo la salsita y le hago, ah, pastores, por favor, coman, inicien, inicien conmigo. Y le hacen, no. No. Esto no es para nosotros. Esto solo es para el hombre de Dios. Y entonces me quedo así. Y, pues, lo único, lo único que me quedó es recordar ese pasaje de la escritura que dice, y aun si bebieren o comieren cosa mortífera, no les hará daño. Amén. En ese momento oré y empecé a tomar el arroz de las manos del pastor y todo. Y empecé a comer, a comérmelo. Solo dije, con que no hay un pelo aquí, porque ahí sí me va a dar asco. Y entonces, eso fue lo que sucedió. Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo nosotros podemos vencer al temor? Tú y yo nos podemos enfrentar tarde o temprano, en algún momento, alguna situación con temor, que el temor quiera dominarnos. Y entonces, lo único que vamos a tener a nuestro favor es la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo vamos nosotros a ganar un juicio legal si no tenemos argumentos con que defendernos? Pues, ¿cómo nosotros vamos a vencer también el temor si no tenemos fundamentos de la palabra, si no tenemos argumentos de la palabra? Por ejemplo, la palabra de Dios dice, en el perfecto amor no hay temor. O echa fuera el temor, dice su palabra, ¿no? Entonces, Dios es amor. Cuando estás en Dios y en su palabra, esa se convierte en tu único y tu último argumento para poder pelear algo. Entonces, como la mujer esa que pidió un milagro al Señor y se le dijo, no, no, no está bien echarle las migajas a los, digo, no echarle del alimento a los niños a los perrillos. Y ella tuvo un argumento y dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ese argumento fue cuando el Señor voltea y le dice, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. ¿Qué vamos a hacer cuando el temor esté queriendo apoderarse de nosotros? ¿Qué vamos a hacer cuando las circunstancias como lo que estamos viviendo hoy en día quiera invadirnos? Pues, obviamente, ir a la palabra de Dios y darnos cuenta de las promesas. Y ahí tendrás tú que decidir, o le creo a las circunstancias que quieren acabar con mi vida, o le creo a la palabra de Dios y lo que ha dado como herencia para mi vida. Y eso es lo que yo he tomado en cada lugar en el que me he encontrado en el mundo. Cuando creo que algo viene para mi vida, inmediatamente recuerdo esas palabras que Dios ha dado y entonces es como podemos salir de todo el temor, ¿no? Así que yo recuerdo un ejemplo en la palabra de Dios cuando el rey Josafat escuchó, escucha esto, ¿eh? Porque el temor viene por el oír. El temor viene por el oír. Si te das cuenta, todas las referencias bíblicas, te das cuenta que toda la gente que tuvo temor, tuvo por el oír o por el ver las circunstancias de su alrededor. ¿No le pasó eso a Pedro cuando el Señor le dijo, ven y camina sobre las aguas? Y Pedro empieza con fe, escuchándola, escuchando también la palabra de fe del Señor, porque la Biblia también dice que la fe viene por el oír. Y entonces, tanto la fe como el temor vienen por el oír, pero eso lo decides tú, que es lo que tú quieres oír. Y entonces, Pedro sale de la barca y empieza a caminar hacia el Señor, caminando sobre las aguas, cuando de repente vio la tempestad y escuchó la tempestad y tuvo temor y empezó a hundirse. Cada vez que tú escuchas o le crees a las circunstancias, te vas a empezar a hundir en tu vida. Pero si tú escuchas la voz de Dios que te dice, yo estoy contigo, yo te levanto, entonces no habrá temor y podrás vivir una vida en fe, completamente en fe. Así que yo te lo digo en mi experiencia, cuando el temor quiere apoderarse de tu vida, solamente recuerda la palabra. El rey Josafat escuchó que tres de sus más grandes adversarios se habían juntado para destruirlo. Y él tuvo, dice la Biblia, tuvo temor. Y entonces, él lo que hace es recordar la palabra de Dios. Señor, ¿no es este el terreno que tú nos diste? ¿No es este el lugar que nos diste para posesión de nosotros y de nuestras generaciones? Entonces, esos vienen en contra de nosotros. ¿No eres tú el Dios todopoderoso? ¿Que no hay ningún adversario que venga en tu contra? Y oró y clamó al Dios de los cielos recordando las palabras de Dios. Y entonces, Dios le dice a través del profeta, tienes razón, ¿sabes qué? No tengas temor. No es tu guerra, sino la mía. Y entonces, el Señor venció a todos sus adversarios, se mataron todos entre ellos, y Josafat salió librado con todo el pueblo de Dios. Así que, cuando el temor quiera venir a tu vida, acuérdate que es por ponerle atención a lo que ves y a lo que escuchas de las circunstancias del mundo. Pero cuando tú ves y escuchas lo que la palabra de Dios dice, entonces tú estarás completamente seguro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es bueno, J.C. Yo anhelo mucho que nos compartieras este testimonio. Porque sé que hay niños que tal vez tienen en su corazón el querer servir a Dios y de pronto son bombardeados por todo esto que se ve hoy en día, ¿no? Claro. Cuando nos unimos para proclamar las grandezas del único Dios verdadero, entonces es que ellos pueden escuchar de viva voz. A veces es muy fácil decir, ay, a fulano le pasó, fulano vio un milagro, fulano, ¿no? Pero cuando la persona que lo está viviendo se los cuenta, tiene un impacto diferente. Claro, claro. ¿Sabes? Un amigo mío, un jovencito, por cierto, un jovencito me dijo, el temor es como un amigo que va en tu carro. O sea, siempre puede ir ahí en tu carro. Siempre lo puedes llevar aquí, llevar a la escuela, llevar a todos lados. Es como un amigo que puede ir en tu carro. Pero nunca le sueltes el volante. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros toda la vida, como humanos, podemos tener temor, pero no le sueltes el control de tu vida. No permitas que te domine, no permites que te invada y Él tome las decisiones sobre tu vida. El temor es algo natural. Dios puso en nosotros aún ese sentir como humanos, pero no le vamos a permitir que ese temor domine nuestras vidas, ¿no? Amén. Y menos que nos impida hacer la voluntad, o sea, cumplir o llegar el propósito que Dios tenía, ¿no? Claro, claro. Para cerrar, yo quiero que nos platiques esta parte donde después de comer y todo, llegas al aeropuerto. ¿Y qué hiciste ya en el aeropuerto? Ah, sí, sí, su ojo. Estoy, ok. Besó. Por fin llegué al aeropuerto. Yo casi besaba el piso del aeropuerto, ¿no? Llego al aeropuerto, pero yo me sentía así como que contaminado, o sea, lleno de virus y bacterias y lo que comí y todo. Y de repente, cuando llegas al aeropuerto y te das cuenta que el aeropuerto es un lugar muy diferente a lo que es el resto de la India, entonces te volteas a ver y dices, ah, caray, no me había dado cuenta que tenía manchas de comida por todos lados, que tenía manchas de sudor por todos lados, que estaba sudado, que estaba el pelo mal y todo. Y entonces llego al baño e inmediatamente empiezo a quitarme, me cierro ahí con mi maleta y empiezo a quitarme toda la camisa, la playera, me quité todos los tenis, los calcetines, todo, todo. No me había dado cuenta lo sucio que estaba todo eso. Todo lo tiré a la basura, todo. No podía llevármelo ni a mi casa porque era una cosa impresionante. Sabes que en la India toda la gente hace del baño en la calle. De repente vas caminando y alguien de enfrente se levanta su falda y se sienta y se vuelve a parar y sigue caminando y tú, ¿qué? ¿Cómo? En las banquetas, como hay mucho polvo en Nueva Delhi, es una ciudad de mucho polvo y es creo que la ciudad más contaminada del mundo en el ambiente del aire. Entonces, ese polvo cae siempre en todos lados y la gente hace del baño en las banquetas. Entonces, ves los ríos de orines en las banquetas y también las las plastas de todo eso y no puedes caminar por la banqueta. Tienes que irte por la calle. Yo cuando llegué a la India, yo dije, ¿por qué caminan en la calle? Yo voy a ser civilizado como todo buen mexicano. Me voy a ir por la banqueta y ahí voy yo solo por la banqueta cuando de repente el olor sube y dije, ay no, esto es imposible y me voy a caminar a la calle. Entonces, terrible, o sea, es una cosa terrible. Entonces, en el aeropuerto, todo eso, todo, todo me deshice de ello. Me tuve, y fui al baño y un baño ruso, baño ruso así para quitarme todo el polvo y todo, me sonaba y salía café, salía café como chocolate. O sea, es impresionante. Y este, entonces ya tomo el vuelo. Yo solamente pedía que el que iba a mi lado no oliera y este, mis olores y todo eso. Pero de repente ya me tocó llegar a Dubái y ya en Dubái pues ya era otra cosa, ¿no? Ya, ah, sí, todo bien padre. De esas cosas que Dios te permite. Yo no busqué ir a Dubái. Mi vuelo, mi vuelo hacía escala en Dubái e hizo escala por 20 horas. Entonces, aproveché a estar en Dubái, me subí al Burkhalifa, al edificio más alto del mundo y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, pues ya fue como la cerecita del pastel del viaje misionero, ¿no? Pero yo, yo quiero decirles a todos los pequeñitos, sobre todo a los pequeñitos, que, que tú quieres servir a Dios, que tú quisieras ir a las naciones y poder compartir la palabra de Dios, no tengas temor de nada. Créele a Dios y a lo que ha puesto en tu corazón. No te preocupes por el dinero, no te preocupes porque yo, yo no sé hablar inglés o no te preocupes si no tienes dinero, no te preocupes si no eres una persona muy preparada, no te, no te preocupes de eso. Yo fui a alguien así. Yo no tenía estudios universitarios, no tenía dinero, no tenía preparación, no era hijo de pastores, no era nada. Pero era hijo del rey, del rey de reyes, que cuando él decide enviar a alguien a las naciones, él lo cumple. No tengas temor, no te preocupes. Mi primer viaje misionero, mi primerito, siendo un jovencito y voy, estoy en Rusia, estoy en Rusia y la policía al verme extranjero me roba todo mi dinero y me quedo sin dinero al inicio de mi viaje misionero. Ya no tenía nada ni para comer y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a parar en esa panadería y voy a pedir limosna como piden limosna a los que están ahí. A mí nadie me va a detener ni me voy a morir de hambre. Yo vine a predicar, así que me voy a ir a la panadería y ahí en la panadería voy a pedir limosna todo el día hasta la noche poder comer pan. Entonces voy a la panadería, estoy listo, dije, aquí nadie me conoce, aquí no hay nadie de mi ciudad para que me critique, estoy joven, estoy bien guapote, no tengo problema, no tengo problema, voy a pedir limosna. En ese momento estiro mi mano para pedir limosna y antes de que me dieran la primer limosna regreso mi mano y porque me acordé de un versículo de la escritura que decía, joven fui y he envejecido y nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Y entonces yo le dije, señor, tú me mandaste a esta nación a predicar tu palabra y yo creí en tu palabra y yo sé que nadie ni nada me va a impedir que tú hagas tu voluntad y tú eres un dios de milagros y yo puedo pedir limosna pero tú no eres digno de que uno de tus hijos pida limosna. Así que yo puedo meter mi mano a la bolsa y sacar dinero de donde no existe. Entonces, con toda mi fe y esto fue literal así como se lo estoy platicando con toda mi fe meto mi mano a la bolsa saco mi mano y no había nada. Yo tenía tanta hambre de veras que estaba así como que desvariando que en mi oración le digo eh, señor estaba en la otra bolsa ¿verdad? Y meto mi mano a la bolsa y de repente y saco un fajo de billetes un fajo de billetes que me ayudó a alimentarme durante todo el tiempo que yo estuve allá. Ese fue un milagro de parte de Dios y quiero compartir a todos los que nos están viendo quiero compartir este testimonio de ese día aquí en mi cartera todavía mantengo uno o dos billetes de ese milagro. Mira, te lo voy a enseñar estos eran los billetes que había terminando la Unión Soviética un billetito chiquito este billetito chiquito mira es de mil este es de mil este es de mil de mil este todavía tengo de esa de ese milagro que Dios hizo entonces y lo guardo como testimonio ¿por qué? porque a ti también Dios te va a llevar no solamente a las naciones sino te va a llevar con tus vecinos con tus compañeritos de la escuela te va a llevar con familiares que no conocen de Dios y Dios va a hacer milagros porque los milagros nos van a seguir a todos aquellos que creamos en él entonces sigue creyendo sigue confiando y aunque te equivoques alguna vez y aunque fracases una vez y aunque no veas resultados la primera vez todo eso te va a ayudar como un escalón para llegar al siguiente nivel no pienses que si fracasas en una ocasión ya eres un fracasado no es cierto porque el fracaso es el primer escalón para poder llegar al éxito entonces no te des por vencido y no sé si ustedes me permiten hacer una oración por todos los que nos están escuchando pues Señor en el nombre de Cristo Jesús quiero darte gracias por cada uno de nuestros amigos que están conectados Señor quiero recordar tu palabra que dice que cuando esté en medio del valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Señor dice tu palabra también en el Salmo 134 que busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores esto significa que cada vez que quiera venir un temor a mi vida yo te voy a buscar a ti Señor para salir de todo temor en el nombre de Jesús tu palabra dice el Señor es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? si Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién me he de atemorizar? y también dice tu palabra porque no nos has dado tú un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio Señor no tendré temor en ningún momento Señor porque yo cuento contigo Señor porque tú estás conmigo tú me guardas en el hueco de tu mano Señor y nada me hará daño nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Amén queridísimo Jeysi wow ya me hiciste llorar Jeysi ay pues el Señor también a mí muchas veces me ha hecho me ha hecho también Amén y pues de verdad muchísimas gracias por poder compartir con ustedes este tiempo son una bendición para mucha gente para muchísima gente ¿no? y algunos Dios nos lleva a algunas naciones algunos Dios los usa como a ustedes también y a todos los que nos están escuchando Dios nos va a usar a ellos también en otra forma diferente ¿no? simplemente hay que creerle a Dios y no tener temor Amén Amén pues gracias Jeysi Dios sigue usando tu vida para bendición de muchos gracias gracias de su reino a través de pues sí de tu vida de a dónde vas de lo que hablas de lo que platicas y bueno yo sé que no es la primera vez que vas a estar aquí no 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 siempre 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 yo sé que por ahí entre los que nos están escuchando hay muchos muchos que fueron tocados por Dios y muchos que recibieron confirmaciones de parte de Dios entonces algún día cuando regrese y todo eso pues también escuchar los testimonios escuchar cómo Dios le habló a alguien o cómo le confirmó Dios algo eso es muy importante que todos podamos escuchar ¿no? Amén Amén Así es Pues nos vemos a la próxima Claro que sí Claro que sí Bendiciones Se les bendiga muchísimo Les amamos Igualmente Jeysi Bye Bye Bye